Yo estaba en Haití, en Pesonville, pero cuando yo llegué allá, a ese sitio, yo estaba allá sin pasaporte, tú sabes por qué, cuando yo llegué allá fue una mujer que me llevó con más jóvenes. Entonces yo le pregunté a un joven que cómo yo podría hacer una brujería, porque yo estaba enamorada de un muchacho, y yo quería hacer una brujería, y yo le pregunté que cómo yo podía. Lo que hace el amor, señora. Ay, mi madre. Y esa persona me dijo que yo tenía que ir al sitio y que él me llevaba. Pero cuando yo cojo una guagua, las guaguas allá se llaman, el dinero allá se llama Gu. Sí, tenía como 20 de esos, ¿no? Y las guaguas tienen un nombre como raro, no me recuerdo el nombre de la guagua. Yo sé que yo me monté en una guaguita, y cuando me monté, yo le dije, ¿dónde queda el sitio? Y él me dijo, queda por ahí. Y él me dijo, pero hay algo. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿tú vas a entrar? Yo le dije, yo no sé. Él me dijo que daban una cena antes de entrar. O sea, yo cogí miedo. Y él me dijo, lo que te adentro tiene que comer. Bien. Pero eso no es nada, una cena normal, eso... No, porque yo no supe, en verdad, qué era lo que iban a dar, pero yo me metí en miedo y no fui. O sea, me devolví. De allá para acá me devolví. Cuando me devuelvo, estoy ahí todavía. Yo quería como venir de allá para acá. Yo quería venir porque ese país, yo nunca había ido. Espérate, mira. En Haití, yo he escuchado a veces que cuando te están ofreciendo eso, te dicen, si tú no comes, te comen. ¿Más o menos te pasó lo mismo? No. No. Más o menos no, porque él me dijo como que iba a dar una comida. Ajá. Pero que yo me entré en miedo porque yo hubiera escuchado gente hablar de que te daban una cena. Y eso mismo, si tú no hubieras comido, como que pasaría algo. O sea, yo a eso he oído eso de la gente. Ya que yo estaba en el mundo, yo no quise ir. Claro. Voz de alerta. Desde que tú ves de una vez que te están hablando de algo que ya tú asocias a un hecho, pues hay que salir rápidamente de eso. Y no llegaste entonces a hacerle la brujería al muchacho. No, yo no llegué a eso. ¿Y qué? ¿Tú fuiste a Haití específicamente a eso o...? No, yo andaba con unas amigas mías. Yo andaba con unas amigas mías, las cuales fueron que me llevaron allá. Entonces la amiga mía era esposa de un dueño de un cabaret allá. Él era el dueño. Yo estaba allá con ella. ¿Trabajando? Sí, yo estaba allá con él trabajando. O sea, pero eso... Y ahora mismo a ti no te duele como hablar de tu vida pasada, más o menos. No, porque la Biblia dice que el que el hijo de Dios libertar es el que será verdaderamente libre, ¿entiendes? Fue algo que yo le hice en el pasado y que yo entiendo que ya mi pecado, Cristo ya lo limpió. Y yo entiendo que yo tengo que dar por testimonio lo que él hizo conmigo, el agradecimiento de lo que Dios hizo. Para que la gente vea que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo antes no lo pensaba eso cuando estaba en el mundo, pero tú me entiendes. Ya desde que yo llego a la iglesia, las cosas son diferentes. Ya mi vida fue restaurada por él. Y el de tu vida, uno de los momentos como más oscuros, donde ya tú estabas como tocando fondo, más o menos. Que tú dijiste, bueno, de tal no me libro, de aquí no paso, me rindo. No sé, ¿cuál fue el peor momento tuyo que tú tuviste? Algo que tú, o sea, te hago la pregunta porque hay muchísimas personas que están pasando situaciones difíciles ahora mismo y no saben, no saben cómo van a resolver esa situación. Entonces, cuando ellos ven a una persona que salió de una situación difícil, entonces ellos sienten esperanza. Y sienten como, no, pero si ella pudo salir de ahí, yo me voy a acercar a Dios para que Dios también me saque de eso. Entonces, es por eso que te hago la pregunta de, como tu momento más difícil, ¿cómo tú lo superaste? Cuando me subió el parto a la cabeza. Ese fue mi momento más difícil. ¿Tú sabes por qué? Fue mi momento más difícil. Porque fue el momento en que yo me estaba volviendo loca. Es algo que es inexplicable. Fue algo que el parto se me subió y yo tenía muchas reacciones, como te dije. Y me daban pastillas, me medicaban. Y yo me entré ya tan, tan, tan desesperada que le dije a mi mamá, lláeme al 28, a mi madre, lláeme al 28, le dije. Porque yo me siento, me siento mal y me ponía mala. O sea, Dios permitió que yo viera todo eso. Ya fue cuando yo me rendí. Yo dije, bueno, ya me llevaste donde un brujo, me llevaste a la psicóloga y las pastillas no tuvieron solución. Yo veía que el médico y que el brujo no había solución. Yo no hallaba sanidad. Ni en el brujo, ni cuando mi mamá me llevó al psicólogo. Porque, ¿cómo te digo? No hallaba sanidad porque yo veía que siempre estaba igual, empeoraba. Mi alma bendice a Dios y las pastillas siempre eran lo mismo. Cuando yo me decidí, que yo dije, yo sé que si yo tocara el manto del Señor, yo sería sana. Yo sé que si tan solo yo tocara tu manto, yo voy a ser sana. Y yo me recuerdo que yo fui a la iglesia. Y yo me jinqué en el piso. Y le dije, yo sé que tú me vas a sanar. Yo le decía a Dios, así yo comencé a visitar la iglesia. Hasta que un día me encontré en una campaña. Y en esa campaña había un predicador predicando y me puso la mano en la cabeza. Y me dijo, hasta hoy. Y cuando ese hombre, su ungido de Dios, me puso la mano en la cabeza, yo sentí como la sangre literal bajaba de la cabeza de mi frente. Dios permitió que yo así, sentí como la sangre me bajaba todo así. De la cabeza, me bajaba la sangre. Yo me iba a sanar ese día. Yo dije, tú me vas a sanar. Yo sé que tú me vas a sanar. Y yo iba a la iglesia. Y después fue que Dios me sanó en una campaña. Entonces, tú aceptaste a Cristo de una vez ahí mismo, prácticamente. Yo había aceptado a Cristo. Ya yo lo había aceptado porque yo estaba pasando un proceso. Tú me entiendes. Porque si Dios no había permitido que antes del sanarme yo hubiera pasado un proceso, quizás yo me hubiera descarriado. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que ellos, a no pasar proceso, se descarrean. Desde que reciben un milagro de parte de Dios, tienen una enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Cualquier tipo de enfermedad. Tienen una hernia y Dios los sana de la hernia. Rápido. Ellos agarran y se descarrean. ¿Tú me entiendes? Dios permitió que yo viviera un proceso antes del sanarme para que yo no me descarriara. Y yo le decía al Señor, sáname. Lloraba mucho para que él me sanara y Dios me sanó. Cuando la persona que lleva ese estilo de vida así como tú en el mundo, como tan ajetreado y que busca mucha fama y muchas cosas, tienen buenas amistades. Bueno, buenas entre comillas, ¿verdad? Porque a veces esas amistades llevan a uno más al hoyo. Pero luego que tú te conviertes, no vinieron ofertas como, hey, muchacha, ven, ¿qué tú hacías ahí? Eso es normal. A veces tú te encuentras con una gente y te dicen, no, pero que tú, mira, que el evangelio, que eso es aburrido, que eso no te pasó a ti algo similar a eso. Sí, me llegaron muchas ofertas. También llegan ofertas de gente que tú conoces, que te conocían en el mundo. También de gente que te conocían en el mundo. A mí me llegó una oferta con mi hermano del ministerio, Saúl Gómez, el cual yo me encontraba con él hablando y nos estaban, había dos hombres que nos estaban enamorando a nosotros dos. Entonces ellos nos dijeron, ellos nos dijeron, yo tengo que, ¿qué es lo que ustedes quieren? Pidan lo que ustedes quieran. O sea, que ellos querían, era como el mismo enemigo, como ofreciéndonos lentejas por el ministerio. Sí. Porque ya cuando tú llegas a Cristo, el enemigo es lo que quiere el ministerio que tú tienes y él nos estaba ofreciendo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y yo le dije, no, nosotros lo reprendimos, le dijimos, te reprendimos en el nombre de Jesús. Porque nosotros sabíamos, ya que era el enemigo que lo estaba usando para quitarnos lo que Dios nos había dado. ¿Tú me entiendes? Y alguna te puso como, esta es la que yo voy a aceptar, porque es que esta es, esta es. Hay momentos, hay momentos que, hay ofertas que llegan a tu vida que el hombre las piensa. Tú ves, el hombre las piensa, y me habla bendice a Dios. Pero cuando tú te recuerdas lo que Dios hizo por ti, y lo que Dios está haciendo contigo, y de donde Dios te levantó, de los muertos, de donde Dios te sacó, tú piensas y tú dices, yo no voy a traccionar al Dios mío, al Dios que me llamó, por más fuerte que sea la oferta, tú dices, no, yo no puedo, porque aquel me dio vida conmigo, estaba muerta. Sí. Tú me entiendes, que tú te recuerdas de todo lo que tú pasaste en el mundo, y tú dices, no, yo no puedo traicionar a aquel que me dio la vida, a aquel que cuando el mundo me dio la espalda, fue el que me dijo, ven que yo estoy aquí. Ese fue el que me dio el abrigo, ese fue el que me amó, el único hombre que me dio el amor verdadero. ¿Entiendes? Es un caballero, Dios es un caballero, y tú piensas, por más fuerte que sea la oferta, tú la piensas, y tú dices, yo no puedo traicionar a Dios, yo no puedo dejar a mi Dios. Entonces vale la pena seguir en Cristo. Vale la pena creerle a Dios. Yo soy testigo que vale la pena de creerle al Señor. Y tú más o menos, tú en un momento no dijiste, no, pero que yo vine al Evangelio a pasar trabajo, ¿para qué? Y no pensaste, sacarle los pies. No. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú eres agradecido de Dios, tú le agradeces a Dios por lo que hizo por ti, porque cuando yo me estaba volviendo loca, yo no vi que el médico me sanó, yo no vi que el brujo me sanó, yo vi que el Espíritu Santo fue el que me sanó. Yo vi la mano de Dios. ¿Tú me entiendes? Que cuando tú eres agradecido de Dios, tú no piensas eso, porque tú dices, no, fue Dios que me vio cuando el médico no pudo. Púselo que tú te enfermos, que tú no hayas solución. La Biblia dice que había una mujer de flujo de sangre, 12 años, esta mujer no ha llevado solución en médico, pero cuando ella toqué el manto de Jesús, esta mujer fue sana, esta mujer fue agradecida. Yo cuando fui sana, yo fui agradecida a Dios. No, y dijiste una palabra parecida a la de ella, si tocara el borde de tu manto, seré sana. Sería sana. Sí, eso es bastante importante. Yo vi una canción tuya. Por cierto, muy bonita y te felicito por ella. No sé si es tuya, pero te vi cantándola. Creo que en tu canal de YouTube y fue como el único video que vi. Sí. Háblame un poco de esa canción, más o menos. Esa canción se llama Escuchar que todos me abandonaron. Esa canción nace de un proceso, de una dificultad, de una prueba, el cual yo tengo una niña, que es la más grande, ella se me quemó cuando estaba pequeña, le cayó un agua caliente en la cabeza, sí. Y a ella le pelaron toda la cara, yo estaba interna en el hospital Angelita con ella y mi hija, yo duré tres meses con ella interna y yo nunca pensé que yo iba a vivir ese proceso ahí, nunca pensé que yo iba a pasar por esa prueba, tú ves, porque yo era nueva en el evangelio en ese tiempo y yo recuerdo que yo dormí en el piso, yo dormí en el piso y yo, mi hija estaba interna y me dijeron agárrala. Yo pensaba que yo la había llevado porque yo la vi como tres quemaduras fue en la cara, pero cuando la doctora me dije agárrala bien que le vamos a poner la cara, me le pelaron la cara y la internaron, la niña todavía tiene la marca allá arriba porque ahí fue tercer grado de la quemadura y ella me le pelaron la cara y yo pasé un proceso muy fuerte la cual hace esa canción, la canción dice, se llama, se titula Escuchar que todos me abandonaron y en un momento de dificultad cuando las fuerzas se agotaban y escuchar que todos me abandonaron que se han ido y que me han dejado que ya no soy tan importante esa canción nace allá en el hospital fue que yo le di a una persona que me diera un lápiz y una hoja y comencé a escribir una de mis primeras canciones porque viene un álbum ok ah pero mira muy bien entonces predicas y adoras si tú eres muy buena predicando yo vi ahí como le dije al principio un video poderoso usted lo va a ver está ahí debajo en la descripción Perla realmente te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación espero que en otra ocasión podamos compartir más porque sé que tienen mucho más que darle al mundo nada mis señores llegaron hasta aquí suscríbanse a este canal dejen un comentario que le pareció si le gustó seguimos subiendo más entrevistas más contenido nosotros tenemos que fijar un horario de por ejemplo lunes tal cosa martes tal cosa pero esto lo vamos a ir organizando según vaya pasando el tiempo mi gente muchas bendiciones para todos Dios le bendiga